Buenos días, vamos a explorar, averiguar qué nos dice el Tao hoy. Capítulo 46. Sobrecontentarse. Cuando el Tao reina en el mundo, los caballos acarrean estiércol. Cuando no reina el Tao en el mundo, los caballos se utilizan en la guerra. No hay mayor calamidad que tener muchos deseos. No hay mayor mal que ser ambicioso. No hay mayor falta que entregarse a la codicia. Así, saber contentarse es una satisfacción constante. ¿Estás hablando aquí de que está mal progresar, tratar de estar mejor? Aquí se está refiriendo exclusivamente y de forma muy directa a los peligros de la codicia. Aquí, en ningún momento, hace referencia a que es contrario al Tao tener lo básico o tener incluso ciertas comodidades. El Tao es principio de orden. Es el camino que lleva por un sendero de paz. Y aquello que es igual a codicia desmedida, aquello que es igual a un sin razón, cuando suficiente nunca es suficiente, en el orden que sea, más tarde o más temprano nos va a traer las consecuencias de ese desequilibrio. Inclusive, contentarse en cuanto a las emociones, cuando damos rienda suelta a nuestras emociones, cuando perdemos la paz por no saber cuándo frenar a tiempo. Por eso ya el símbolo del Tai Chi, el yin y el yang, nos indica que cuando algo llega a su extremo, se transforma a su opuesto. Saber contentarse es paz. Que no significa conformismo, significa un razonamiento y un sentido común. Si vamos a alta velocidad de la ruta, en algún momento va a ser necesario bajar esa velocidad. Necesario, vital, importante. Insisto, no está mal desear en sí mismo cosas, no está mal tratar de estar mejor. Lo que no es aconsejable es contradecir al Tao con algo que es desmedido. Sentido común y saber cuándo frenar, saber cuándo es suficiente. Gracias.